Fue tu amor el que me atrajo a ti Fue tu perdón el que me liberó Jesús, mi Dios, Jesús, mi amor Te amo, te amo, Señor Te amo, te amo, Señor Fue tu amor el que me atrajo a ti Y fue tu perdón el que me liberó Jesús, mi Dios, Jesús, mi amor Te amo, te amo, Señor Te amo, te amo, Señor En la eternidad por siempre cantaré a ti 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 Mi amado, mi amado, Señor Mi amado, mi amado, Señor Te amo, 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 Señor